el micrófono vamos a empezar rápidamente vamos a empezar rápidamente estoy poniéndome el micrófono este no para escuchar el juego el micrófono este para escuchar el juego el micrófono este para escuchar el juego y así estar muy desarrollado bueno eso a la la ahora si vamos a empezar tengo una ayer no pude hacer directo estoy descansando como varias semanas y hace tiempo que no se ha directo fuera no bueno gracias vamos a darle caña como siempre a tope power la web vamos a ver si podemos en en ya si está en todo espero no estar en el mismo lugar lo que siempre pensamos el mismo lugar como estábamos si si ya terminamos este son rival quiero jugar gta 3 el grande foto 3 con claude entre otros personajes del grande foto vamos a ver vamos a ver estuve aquí y no sé por qué estoy aquí en el mundo espectral y la verdad no sé por qué hago aquí en el mundo espectral y la verdad es que no sé por qué por qué me manda aquí no no entiendo he guardado casi todos los checkpoints a ver he guardado casi todos los checkpoints ah posiblemente no aquí no hay salida en este lugar vamos a buscar al segundo hermano de la sierra vamos a intentar buscar al segundo hermano de la sierra que ahora que hubiera que hacer un bidetito mmmm es que no entiendo aquí me lleva me lleva me lleva me lleva al puente me lleva al puente me lleva no sé no sé no sé dónde tengo que ir ya he hecho de todo ya tengo los poderes no 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 o No, 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 no. Se ve muy bien, se ve bastante genial, pero a ver que nos caímos dentro del portal, jeje. Pero es que no me tengo que ir, chico. Pero me caigo en todo, en estos fantasmas. Ay, yo el... El poder de Lat, ataca. Mmm, aquí no hay salida, compañero. ¿Dónde hay salida? Oye, aquí está todo cerrado. Venga, man. Ok, no quiero caerme en todo el portal, tío. No, no quiero caerme en todo el portal. Pero esta es la pregunta, ¿no es que me devuelve? Así es, ¿no es? Esa es la pregunta de los millones. A ver, no le encuentro... No le encuentro el portal este mismo. Ah, no puedo, no puedo abrirla, no puedo abrirla. Si no, si no puedo abrirla, la puerta de esta. Entonces, ¿cómo puedo...? ¿Cómo regresa el mundo espectral, no tiene? Si es por acá. Entonces... Hay que... Volver al principio, chicos. Ah, aquí está, por fin. Ok, es por acá. Vamos a ver si es por aquí. Ok, no sé si me estás regresando todo desde el fin, del principio al fin. Todo desde el fin. Quítate de medio, tío. Jajaja. Abre la puerta, Naciel, tío. Es tranquilo. Naciel no sabe cómo abrirla, pues. Por favor. Venga. Que... 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 ¿Com? Que... 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 Estamos en el mundo del mundo de la vida real, pero es también mundo de los millones. ¿Por qué están regresando? Es que no sé nada de sonriven, no recuerdo absolutamente nada. En vez de buscar una manera de como llegar al segundo mal, el segundo hermano mayor de la ciencia. Es el único hijo que tiene. Ahí también sube mano, el Kain. Nos lo encontramos por la última vez que jugamos a la acción Kain sube. Es que no entiendo la opinión. Me está regresando a donde comencé, donde vencí el primero hermano de la ciencia. Es que no entiendo nada porque me está regresando todo. A ver. A ver, a ver, voy a ver una cosilla porque me está regresando. Ok. Perdóname por esto tío, es que no entiendo este juego. Es que, es que ya, ya hice todo, hice todo, todo, todo. Pero que todo, compañero, hice todo, casi todo. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, donde llega este tío? A ver, estoy viendo como llega, no estoy viendo aquí, estoy viendo como es que llega al, al, al portal, este. No, 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 no. Hay que volver, perdón por la talanza, hay que volver, este, según me, según me dice este video, tengo que volver, tengo que volver al mismo lugar donde yo estaba, o sea, o sea, no entiendo nada, compañero, a ver, 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 a ver si lo tengo, a ver, a ver, a ver, un segundo de chavales. A ver, 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 Primero a donde encontramos a Kay por primera vez, estoy realmente perdido, pero gracias por un poco de ayuda de este videito, vamos a ver donde nos lleva este lugar, porque algo no hice, y si algo no hice, bueno, pues quién sabe. Aquí puedes encontrar la paz, Rasiel. Lejos, en las montañas orientales, se erige un apagado titán, rendido en su silencio y anfitrión involuntario de un enjambre de parásitos. Oh, ok, esto es nuevo, esto es nuevo, esto es nuevo. Eh, bueno, bueno. A ver en dónde me llevas, tío. A ver si ahí encontramos otra puerta. No, creo que no, bueno, en fin, vamos a avanzar. Estoy, estoy ambientalmente, no sé, y perdido. Como ves como, esa vez que, esto me recuerda a leyenda, no sé, la vez que me perdía, no encontré la solución, y ahí vi, al final si la encontraba. Si la encontraba, eh, vi. A ver, no. Ok, ya hemos hablado con la tía esta que apareció al final de la protección a la compañía. Hemos cambiado al mundo, al mundo de silencio, lo llevamos a esta arma, y si, al caso de emergencias. ¡Suscríbete al canal! 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 Un segundo chicos que ahora me pedí toda la magia otra vez Bueno, abrimos una puerta secreta que está aquí Y abajo estamos en otra puerta secreta Esta es la era de las puertas secreta Interesante Esta es nueva Ok, y ahora tenemos que entrar Con este artefacto puedes almacenar más energía de jeroglíficos No necesito Te gusta Interesante Hemos tenido un nuevo poder Que no sé para que sirve esto No. Ay, joder. Otra vez. Ay, bueno, no pasa nada. Es normal que yo siempre me caigo en el mismo lugar. en el mismo lugar pero hay una meta de que yo como el alma absorbo el alma y espero que llegue hasta mi si es que esta lejos y esto como se que esta llegando ahhh oooh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es que no veo nada con esto. Es muy probable que es muy malo apuntando... Buena Graciela, la primera, tío. Buena, 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 buena. Uy. Esas son las arañas estas. Los tíos, claro que sí. Estos tíos parecen mucho, mucho a las arañas. La imponente catedral. Testamento del desafío humano al imperio de Key. Ahora estaba muerta. Igual que los humanos que rezaban en ella hace siglos. Sus arquitectos concibieron esta torre como un arma santa contra la amenaza de los vampiros. Un instrumento colosal de latón y piedra. El órgano de la catedral, ideado para tocar un himno letal, ahora permanecía en silencio y los asientos vacíos eran símbolo de impotencia. Un instrumento colosal de la catedral. Un instrumento colosal de catedral. Un instrumento colosal de la catedral. Vale, el... Bueno, el... Bueno, ¿cómo puedo saltar desde ahí? O sea, ¿cómo puedo saltar? Oh, ya vi. Oh, ya vi. Oh, ya vi. He entrado... He entrado... A una puerta. Pero no es aquí. Si no, es que tenemos que... Al lado de una palantita... Oye... Que la tengo con este juego, eh... Aquí se viene... Chicos, aquí se viene... El pooles más difícil de toda la vida... Es este... Este es el pooles... Más difícil que me ha costado en la toda... En todo un short river... El pooles... El pooles es la pesadilla... Este... Es mi pesadilla de pooles... Este es una... Verdadera... Verdadera pesadilla de pooles... Una verdadera pesadilla... Una verdadera pesadilla... Es mi pesadilla... Es mi pesadilla... Es mi pesadilla... Es mi pesadilla... Y ya lo digo... Yo... Que todoosse... Lo digo... Todos los pequeños... Rebezas, es que yo le estoy... Ios su placement... Oye, es el muro de un helebo uno es muy duró. Estoy confiando, wow... Si no, no... Ya het... Vamos llevar a pasar dual... El pool no es... Digues... ahora vamos a hacer este culés ese es más difícil que toda la vida y se lo digo este culés me va a costar la entrada entera en acela y se lo digo voy a tardar muchísimo muchísimo haciendo este culés este es el culés que estaba diciéndole a todos vosotros que este culés que me ha costado jugando al survivor de la shokai me ha costado demasiado se lo digo madre del amor los hermosos yo decía a todos vosotros que este culés es demasiado hardcore y se lo digo podemos tardar una hora haciendo este culés se lo digo vamos a ver a ver a ver a ver tenemos que mirar la posición de las manos del tío este que está a la izquierda pero cómo podemos hacer eso muy simple creo que es así pero está totalmente al revés entonces hay que voltear así así este 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 está bien hecho a ver está a la derecha hay que voltearla hacia la izquierda ¿no? se lo digo este culés es el más hardcore el más hardcore del sur en todos esos niveles el único culés más difícil es este y más nada los jefes son finales imagino que imagino que ustedes jugaron al sol river del astro ken y dijeron que este culés es el más difícil de todo de todo sol river a mí me costó bastante me costó muchísimo cuando estaba en youtube me costó muchísimo muchísimo me ha costado este 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 a ver como puedo voltear esto lo oh le Por favor, de estas criaturas que aparecen, intento hacer el pudres. Por favor, déjenme hacer el pudres tranquilamente, compañeros. A ver, creo que es así. Pero va totalmente hacia la izquierda. No, 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 está mal, está mal, un poco más para allá. Así, resolvimos el primer pudres. Solvimos la primera caja del pudres. Creo que es este, este es el primero, creo. Ahora vamos con el segundo. Vale, ¿cuál es este? Ah, este es el tío que está abajo. Tenemos que colocarlo hacia la derecha. Vale, vale, vale. Ya lo tenemos calculado. No entiendo. No entiendo como lo estoy haciendo. Pero bueno, es lo que hay. En fin. Vale. Tenemos que repujar. Así, resolvimos la segunda caja del pooles. Aunque sea difícil, me cuesta la vida haciendo este pooles, se lo digo. Este pooles es el más difícil de todo, lo más difícil de todos los sorribles, eh. Y se lo digo, este es ese. ¡Uy! ¿De dónde salió este tío? ¿De dónde salió este chavo? ¿De dónde salió este tío? ¿Ven? Es muy fácil, es muy fácil el pooles, pero te cuesta hacer todos esos pasos, te cuesta mover la caja, mover la caja al cuadrado. ¡Yeah man! Ahora tenemos que subir... Ahora tenemos que rodar esta mano. Ahora tenemos que rodar... Ahora tenemos que subir, eh, en este, en este cubo, para poder formar el último pooles que quiera. A ver, ¿cómo lo puedo hacer? Creo que va a ser el otro lado. ¡Ay no! Necesitaré, necesitaré los otros, los otros. Me encargo... A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver chaval. Dejen de molestarme, compañero. Estoy realizando... Estoy realizando... El último... Las dos últimas cajas. Los dos... Los dos últimos cuadros que quedan de la... De la... De la... De la misma... De la misma... Que están en los cuadros de los monjes. O... Indios, o lo que sea, lo que sea. A ver, vamos a re-empujar... Este de aquí. No lo vamos a rodar porque lo vamos a poner otra vez. Vale, vale, vale. Ahora vamos a re-empujar esto. Que está aquí. Ahora tenemos que re-empujarla. Vale, vamos a re-empujarla nuevamente. Ahora tenemos que rodarla. Según yo. Hasta que quede... En el mismo lugar. Eh... Necesito la otra caja. Porque si no, con... Con dos no se va a poder. No vamos a mover nada, ¿ven? Este... Este... Este se sepules... Eh... Estaba diciendo. Que este sepules... Este sepules... Este es el más alto de todos los tiempos. De todo el hace, ok? El juego de todo es 10 de 10. Pero el de pules da... Me da miedo. No, jeje. Se los digo. Me da miedo. A ver. Lo levantamos. Eh... Ahora está... A la izquierda. Está ahí en la izquierda ahora. Hay que re-empujarla. De acá. El cuadro este. Re-empujarlo. Y seguirnos re-empujándolo. Hasta que quede. Joder. Igual... Oh, joder. Que susto. Me acaba de darme este... Jeje. 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 Me cago en todo. Jeje. Jeje. Que susto. Me acaba de darme este... Este chaval. Este tío. Como... Este... Este tío. Parece... Un... Ya dejen de molestar. Tío. El día que... El día que termine este pures. Me voy de este mundo. Jeje. Ehm... A ver. Es que si lo puedo. A ver. Vamos a hacerlo así. Vale. Ahora. Tenemos que pegar. Las cajas. O sea. Los cubos. Hacia. Hacia. Hacia donde vamos a poner. Pules. Para poder. Así más fácil. Para poder. Ponerlo en una buena posición. Soy muy bueno haciendo esto. La verdad. Se lo digo. Es que eso se pude ser más difícil. Más hardcore. Yo estoy haciendo. Perfectamente bien. Calculando. La distancia de las fotos. De los tíos estos. De los indios. Perfecto. Ahora vamos a. Ehm. Ahora como por. Ahora como por. Ahora tenemos que pillar. Tenemos que. Ay dios tío. Este tío. Por favor. Cuántas. Cuántos tíos. Estos son. Hombres araña. Algo así. Porque el camino. Como arañas. Ya sé. Cuántos. Estos tíos. Ya han matado. Como cuatro. Cibes. Ya dejen de aparecer. Compañeros. Me cago en todo. No me dejan. Este hacer. No me dejan. Hacer. Pules. Tranquilo. Me cago en todo. Cuando no. Pasé la Hon Ōna. Xf- Smef- Em. Ahora, vamos a hacer esto, tiene que estar totalmente a la derecha, no a la izquierda, así, pero está totalmente al revés, ahora vamos a empujar hacia acá, hacia acá, que no quede la foto, bien, 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 así, 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 no quede, no, 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 otra vez este tío, por favor, compañero, me cago en la madre, pero cuántos, estos chaval, así, bien, 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 miren, ese es el gracia, hay que empujarlo hacia allá, no, no, a ver, vale, hay que empujarlo hacia allá, para que quede la foto bien aposicionada, y bien, bien, la posición de la foto, en la posición de las manos, ahora empujemos hacia allá, ahora, hacemos esto, creo que lo hice, creo, sí, 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 creo que, creo que lo hice, lo hice mal, lo hice mal, sí, 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 lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal, calculé perfectamente mal, a ver, revisando, se aparecen otra vez estos ríos, pero no van a aparecer, no van a ser mal, ok, no, bueno, vamos a salir mal, mejor, nos tiene respeto para todos las mu Schlossi .. y como hacer, hacemos una molestia de nuevo, a ver, así, del otro lado, así, bueno, ... ahora, ahora jalamos esto por acá y hacemos esto voilà que fácil ahora me ha costado me ha costado me ha costado Buena gracias bien ven conmigo bueno ya recibimos el pulis por lo menos lo resolvimos muy bien lo hemos hecho muy bien casi una hora hemos durado con este pulis mas dificil mas largo de la vida espero que fe me vea y haciendo este pulis que me ha costado mucho calculando y viendo la forma de las fotos de los indios de los negros que son indios que son indios o no que se ehm ok vale 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 ok falta este y ya terminamos este pulis de mi de los cobores hay uno hay uno ahí pero está encerrado lo encerré para que no moleste más compañero se que había uno y tuve que encerrar lo veo ok pero 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 que estas haciendo así el compañero que lo estoy jalandolo hacia allá eh ah ok ahora tenemos que cambiar la posicion de las manos ya veo donde esta la mano de los cojones vale la mano esta a la derecha vale 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 así hola tío te quedas ahí prisionero por la toda la eternidad por la toda la eternidad te quedas ahí bien creo que lo resolvimos ah no lo puse a la izquierda jeje lo puse a la izquierda a la derecha no la izquierda compañero así 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 creo que no estoy haciendo compañero así creo que lo hice aquí ay mira que te cuesta este este pobre es más difícil que la caña eh no vamos ni se como lo hice jeje lo lo hice con ayuda con ayuda no 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 con ayuda de es que no es que no ve no ve con esta publicidad de los jóvenes finalmente resolví el puzzle no 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 hay dos hay dos hay dos hay dos hay dos hay tres hay dos hay dos hay dos ¡Adiós! Primera vez que ves algún chulo de eso. Para que vean lo difícil que me ha costado. Y eso, es que... Tuve que mirar las fotos de los supercuadros estos, eh. Tuve que mirarlos perfectamente bien. Para saber, para adivinar el pool completamente, al cien por ciento. Yo me quedo sorprendido, chaval. Primera vez que resuelvo un pool más difícil, más rico de toda mi vida. Me siento contento. Si me hubiera visto a Fell, diría, hostia aquí. Pero lo bueno está aquí, lo verás resumido. Para que vea como me pasé este pool más rico de toda mi vida. No tengo tiempo para ustedes, compañeros. No tengo tiempo para ustedes, compañeros. Voy por el segundo hermano de Hacier, ¿vale? El segundo. Creo que vamos a terminar el Sol River. Sí o sí. Sin el... Sin todos los poderes. Vamos a vencer pocos hermanos de Hacier. Sé que son muchos. Eh... Poderes. Hay puras que son más hardcore. Que he visto. Lo he visto por Youtube. No lo he visto porque... por lo haremos elologieso de Alyssa proved to Doctor. Tampuciona. No lo tengo para screening nada. Y si Buena Hacier.. Eso es. Ese es el de El Hac � website. Que conozco. Que conozco. Bueno.. Como ya hice ese pullet, el más falco de todo el orificio, de toda la vida. Ahora... Ahora tenemos que volar. Vuela, pega, ahí, Steven. ¡Vamos! 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 Okidoki, ¿por donde he hecho aquí? ¡Ay no! ¡Aquí se vienen otros pules, chaval! ¡Me cago en tu! Tenemos que tener con cuidado, ¿eh? El pule está jodida parte, ¿me estás memorizándome todos los jodidos lugares que me he ido en Soul River? No, 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 no. ¿Por qué me recuerdo este lugar? ¿Cuánto tiempo sin saber este lugar? Bueno, ¿vamos a este lugar? Ah, y aquí sí, aquí hay otro pules. Este es el otro pules, el más difícil de todos los tiempos. Aquí hay otro pules, chaval, es que este es más difícil que yo. Es más difícil que yo. Sí, más fácil que nosotros. ¡Ay, otra vez estos chavales que no dejan de aparecer! No sé. No sé. Ahora tenemos que hacer lo mismo Ahora tenemos que hacer lo mismo igual que en el culés anterior que nosotros hicimos Ahora haremos lo mismo que en el culés anterior Poner la misma figura Pero, pero, ahora esto es una, eh ¡Joder! ¡Este tío! ¡Este tío! ¡Si! ¡Si que me ven acá! Estos tíos molestan, molestan demasiado y no te dejan hacer los bulles, estos tíos que, los llamemos los tíos que molestan los bulles, ¿qué dijiste? Ahora tenemos que hacer lo mismo, lo mismo como las otras figuras, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo mismo que las otras figuras hacen lo mismo. Este es de dos anillos, entonces hay que buscar el que tenga el de dos anillos y este tiene el de dos anillos. Y este va a la izquierda, no a la derecha. A la izquierda como en la mano anterior de las figuras. Ay, me cuesta hablar demasiado, eh. Es lo que hay, en fin. ¿Este tiene un solo? Ah, no, este es de un solo, vale, vale, vale. Vale, lo que, si es de un solo, entonces, ¿dónde va este? Este, este es de tres anillos. Este es de tres. Este es de... Uno solo. Uno solo. También. No entiendo nada, compañero, porque dios veo la madre uno solo, eh. Este es de tres anillos. Este es de tres anillos. Este es de tres anillos. Este es de tres. Voy a tener esto, por si acaso aparecen en estos tiros, para no necesariamente la magia. Este es de tres anillos. El tercer bloque es de tres anillos. Entonces, este es de uno. Dos Este es de dos Si este es de dos De dos anillos Si este es de dos anillos Vamos a quitar este de medio de aquí Y poner este de dos anillos En el mismo bloque Pero va hacia la izquierda Como dije Con el mismo orden De bloque A la izquierda Creo que está así Así está bien Vamos a probar Bien Resolvimos el primero Ahora vamos a resolver el segundo Que es este Este es de doble anillo Vale vale Este es de doble Este es de doble anillo Y este es el mismo Este es el mismo Este es de doble A pesar que habían tres No no Este es el de doble anillo Que va justamente aquí Ahora Nos falta El del Este es el último El otro es de doble anillo También Vamos bien Vamos bien Vamos bien Si, si, si Si, si Si, si Tengo que hacer cosas, pero vamos a... A ver, este es de dos anillos, pero como lo podemos hacer, como lo dice con menos. Ah no, este es de dos. A ver, ¿cuál es este? Este es de un solo, ¿no? No entiendo nada. A ver. Oh, ok, ok. Este es de tres anillos. Vale, vale, vale. Ok, 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 ok. Lo calcule muy mal, ¿eh? Vale, vale. Ok, 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 ok. Lo calcule muy mal, ¿eh? Ok, ok, vale. Está mal posicionado el doble anillo. No veo nada. Ah, sí. Uy, 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 uy. No, 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 no. Así es. Buena. Vamos a cambiar. Lo siento mucho, pero tengo que cambiar el mundo. Ay, madre mía, ni sé cómo lo estoy haciendo, pero... No, 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 no. Oh, madre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver con este... Vamos a probar con... Ay, joder. Vamos a probar con... Ay, joder. Ay, joder. Ay, joder. Vamos a probar... Vamos a probar con... Con este de aquí. Ya veo, ya veo, ya veo. Lo ven, este pool es... Es más grande de lo que pensé. Ajá, joder. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Este va aquí. El de los tres anillos va aquí. El de los tres anillos va aquí. Ahora falta... Ahora falta... Estos dos... Que este sí va... Justo... Con el otro, eh. Madre mía. El tequín pasándose pool es más... Más raco... Más raco... De su... De su vida. Esto... Es... ¡Gracias! 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 A ver... Yo creo que esto... Lo hice un poco mal... A veces... Eh... Pues te lo digo... ¡Suscríbete! ¡Joder! Está difícil esta... Oh, yo creo que este no va ahí. A ver... No, no puedo sacarlo, no puedo sacarlo. Ese sí va bien. A ver... Tensión, tensión, tensión Tensión, tensión Tensión, tensión, tensión 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 Tensión Tensión, 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 tensión Tensión, 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 tensión Tensión, tensión T Nuleness, tensión, 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 tensión Gracias por ver el video. Bueno, bueno, bueno. Un segundo ya regreso, no tardo, ¿vale? No tardo, no voy a tardar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Este va aquí, entonces, este llega hasta el, hasta la cola del, eso parece un caballo de mal o algo, no sé, jeje, jeje, lo veo que parece eso, eh, entonces, este, este, es igual a este, a este, eh, a este que está aquí, entonces, agarramos este, o, a ver, voy a, vamos a ponerlo al revés, a ver, a ver, a ver si este cabe, o este lado, o en esta misma caja, esta caja tiene tres, y esta caja tiene, también tres, entonces, esto, esto está, esto está difícil, eh, y eso, que ya, ya es, he puesto la primera, la primera, la primera, a ver, este tiene tres piernas, las tres piernas, a ver, este, a ver, este, a ver, este, no, 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 no Un tres horas, un tres horas de sonreír Haciendo este purés más Más hardcore de toda mi vida Chaval, 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 a ver Pero es que si es Este va al frente Se supone en donde va este tío Llega la última pierna A ver A ver, vamos a ponerlo así al revés A ver No funciona No funciona Este es de tres piernas Hay que ponerlo Aquí, supongo Vamos a ponerlo del otro lado Andale Creo que ya encontré El problema de este De este De este De este Que está aquí Me encontré Este purés Y yo buscando Este jodido purés Durante Durante Tanto trío Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Mañana voy a hacer Final de Survivor Ya verán Este juego Nunca lo voy a volver a jugar En mi vida Jamás Volver a jugar Survivor El primero Que tiene dos bullets Más complicados De toda la historia De este juego Podemos estar aquí Todo el tiempo Resolviendo este culés El detalle El detalle Es que Como podemos Hacer este pulés Si hay que Si que Esto La verdad Lo estoy pasando Muy mal A ver A ver Vamos 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 a ver Una cosa Este no va aquí Este no va aquí El de ser El de ser Ya no va así ¿Usted no va aquí? A ver, este... este de tres piedras... Este va aquí. Vale. 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 Y entonces el otro este que está aquí. estoy poniendo AFB a ver si calculamos bien con este grupo ay, ay, ay ay, ay un segundo pero falta falta más cajas no entiendo falta más cajas de este juego solo hay menos cajas no entiendo nada chaval sí, sí, sí faltan más cajas este lo puse bien este también lo puse bien es que no oigo casi nada con esto con este micrófono no entiendo nada ¿qué es? no entiendo nada no entiendo nada en el momento Si este no va aquí, entonces ¿dónde? Es el mismo posibilimiento. A ver, piensa, 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 Kim, piensa. Piensa, 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 tío, piensa, piensa. Piensa, chaval, piensa. Este no va aquí. Piensa, 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 piensa. Piensa, 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 piensa. A ver, voy a mirar, voy a mirar, digo, voy a mirar. Estoy realmente, realmente perdido. No te pude ese mierda, tío. Muchas gracias. No te pude ese mierda. Exacto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver... Gracias. 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 Vamos. Vamos. Creo que ya hemos avanzado un poco. Vamos. 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 hay una parte que si yo me la hace de memoria así que no hay créditos la primera es este casi me caigo la segunda es este y la tercera nada y aquí tenemos los dos enemigos que siempre molestan y 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 Joder, me voy. Me cago en la madre. A ver, necesito... No sé qué pasaba a mi mal, ¿no? Hasta que no tengamos un punto de guardado... Digo, un punto de check-boy. Y, ehm... Hasta que no lo tengamos, no vamos a terminar ni dentro. A ver esto, tío. Cuidado. Por fin. Ya era hora de subir a esta plataforma. Y ahora... Subiremos acá. Voy. No, no, no. Voy a morir. No, no, no. Voy a morir. No, 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 no. Pero, ¿qué le pasa a este mando, tío? Venga, por fin. Ay, ya era hora. Bueno, ya podemos a poner el mundo espectral. Y continuamos. Podemos hacer ya tres horas. Ya vamos a tres horas. Tres horas de directo. Aquí ando en el Sol River. Gracias, OK. Vamos. Vamos, ya no es el primero activado. Vamos. ¡Suscríbete! 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 Quitaos los otros, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Ok. ¡Oh! Ya recuerdo esto. Para llegar al segundo punto. ¡Ay! A ver. ¡No! Encontramos el otro. Pero el problema es que estas... Que estas criaturas no me dejan en paz. O sea, ¿no? No me dejan en paz. No me dejan... O sea... Tengo que esperar que se me llene la energía. A ver. Para poder hacer este... Este paso para poder... Para poder hacer el chipmunk y ya terminar el directo. Porque sino... Vamos a tardar muchísimo a solos. Hasta que no lo tengamos aquí. No. 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 Este... Me tienen cansado de la pública. Hay... Hay una forma de quitarle las notificaciones de este Google... Atrae, ¿qué pasa? ¡No, no! ¡No, no, 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 no! 1,2,3,4 A ver el cielo Pero es que estas criaturas son como Slenderman Me da más miedito esto A ver, a ver Esto me recordaron Slenderman, que buena referencia Tío, al fin, me cago en tu A ver A ver, he puesto el tubo de la coproneta Ahora podemos avanzar Y girar el tubo Y falta uno Falta uno Y ya completamos esto A ver A ver A ver A ver A ver De 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 Vamos a coger impulso, vamos a verte así, tú puedes, tú puedes. Uy, casi llegaba, pero no llegué. Ay, joder. Y a los dos días vamos a subir. Ya presioné los tres botones, los tres, los tres, el DC botón. Ay, es que no llego a la punta, no llego a la punta. Ya tenemos los tres botones activados, ahora no llegamos hasta ahí. A ver, vamos a ponerlo así. Vamos a ver, vamos a guardar. Y vamos a ver si hacemos esta parte. Ok, ya, 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 ya. Ya vi, ya vi como, ya vi como, ya vi como regresar. Y yo haciendo esto. Sobreescribir, así que vamos a guardar de nuevo. O sea, vos y las moscas. En fin. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡No sabéis! Esto es Slender Arañas, vamos a ponerlo así. Slender Arañas. Un Slender Arañas XD, a ver. Por fin, Dios. Tanto lío para hacer eso, eh. Ay, el pedo contado. Oh, aquí se viene una batalla, pero de eso no vamos a hacer el próximo directo. Vale. En el próximo directo de solo, eh. Pero, ¿dónde está el chimpón? Por lo menos. Aleluya, tío. Por fin, encontramos un chimpón de lo cojones, ¿no es eso? No, ya sabemos cuál es el oro. Bueno, en fin, vamos a dejar por acá. Y nos vemos en el próximo directo de Soul River. Me ha costado todo lo que había hecho. Así que nada. Nos vemos. Adiós. Chao. Nos quedo. Bye. Adiós. 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 Adiós.